El tema que vamos a tocar esta tarde es gestión financiera en empresas exportadoras a cargo de Carla Merino, quien es experta en finanzas, es accionista principal de la empresa de asesoría financiera y administrativa CM Concilium, con más de 20 años de experiencia en la gestión integral de proyectos financieros, administrativos y comerciales. Asimismo, Carla ha trabajado en el sector bancario como consultora también empresarial y gerente también financiera de pequeñas, medianas y grandes empresas. Hola Carla, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación de esta tarde. Mi nombre es Carla Merino y he venido a conversar un poco con ustedes sobre la gestión financiera en empresas exportadoras. Vamos a hablar un poco sobre qué es la gestión financiera, qué entendemos por gestión financiera. La gestión financiera de una empresa es la clave para la sostenibilidad de sus operaciones en el mediano y en el largo plazo. En este contexto existen muchos factores comunes en dicha materia que es necesario reforzar, sobre todo en las pymes, que hoy en día representan más del 96% del grupo empresarial en nuestro país. ¿Cuáles son, por ejemplo, unos indicadores que falta la gestión financiera? Un indicador importante es una falta de crecimiento constante en ventas, o falta, o estamos creciendo en ventas, pero falta liquidez, o que la contabilidad de la empresa no refleja la verdadera gestión del negocio. Que las empresas tienen dificultades para exceder financiamientos y cuando a veces acceden a ellos tienen dificultades para poder hacer frente a sus obligaciones. Entonces, todo esto mencionado anteriormente trae como consecuencia que para las empresas no les sea fácil mantenerse en el mercado en el largo plazo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal de la gestión financiera? Sería la maximización del beneficio para las dueñas, para las accionistas, ¿no? Así como también prolongar el tiempo de la existencia del negocio. Es verdad que hay las pequeñas empresas representan y medianas un gran porcentaje del grupo empresarial en nuestro país, pero también es verdad que el horizonte de vida de muchas ellas no pasan los cinco años. Entonces, y la mayoría, es verdad que puede ser una razón el hecho de que tú no entres al mercado con un buen producto, no hubo aceptación y hay todo un tema comercial importante. El indicador más común en estas empresas que no llegaron a continuar en los años es una falta de gestión financiera. Entonces, ¿por qué hay que entender algo? Cuando nosotros decidimos emprender un negocio, lo primero que pensamos es ¿cuál va a ser el producto o servicio que vamos a ofrecer? ¿Cuál es el primer punto, o sea, lo cual es el primer punto importante para definir, ¿no? Porque obviamente si no tengo un buen producto, si no tengo un buen servicio, no es viable que yo forme un negocio. Luego, ¿en qué pensamos? Pensamos en ¿cuál es nuestro público objetivo? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? ¿A quién vamos a venderle este producto o servicio? Lo tercero que pensamos es ¿cómo vamos a ofrecer ese producto o servicio, no? ¿Con qué proveedores voy a trabajar para tener, ya sea así, mi producto? Vamos a hablar, imagínate, de un producto textil, ¿no? ¿Quién me va a tejer la tela? ¿Quién le compro el hilo? ¿De repente no tengo planta? ¿Quién me va a dar el servicio de confección? O en el caso también si es un, brindo un servicio, o sea, ¿con qué voy a contar yo o con qué proveedores para dar tal servicio? Si es que los necesitase. ¿Qué más voy a pensar para armar un negocio? Debo pensar en ¿cómo voy a, perdón, cómo voy a montar este negocio? O sea, ¿qué infraestructura tengo que tener en mi negocio para poder vender este producto o servicio que tengo? ¿No es cierto? Entonces, lo quinto, y que es a veces donde fallamos más, es realmente cuantificar, uno, la demanda esperada que tenemos, es decir, cuánto voy a vender de mi producto o servicio, ¿no es cierto? Así como cuáles van a ser los egresos operativos que voy a tener y la inversión que voy a hacer. Sin que, sin yo poder monitorear tanto los egresos o los ingresos que realmente, sobre todo los egresos en los que voy a incurrir, los preoperativos, y cuando ya empiezo el negocio, es difícil que yo sepa cuál es la rentabilidad que va a tener este negocio y cuándo a mí me va a retornar la inversión. Es en este punto donde entra la gestión financiera. Entonces, cuando yo, una vez que voy a, o sea, que sé que llevo a cabo el negocio y sé cuántos son mis ingresos y mis egresos, luego me toca monitorear si eso que yo proyecté de ingresos que iba a tener y eso que yo proyecté de gastos que iba a tener se dan en la realidad. No se dan qué ajustes tengo que hacer. Entonces, es un poquito las vistas a la hora de tener un negocio, un emprendimiento, de en donde incurre, o sea, donde se mete la gestión financiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia en resumen de la gestión financiera? Me permite controlar las operaciones de la empresa. Me deja tomar de forma acertada las decisiones. Contribuye a mantener la efectividad y la eficiencia operacional. Luego vamos a entrar un poquito a tallar en cada estos puntos. Lo siguiente es, me da el seguimiento oportuno de la información y de las herramientas financieras y facilita el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Porque si yo no llevo una buena gestión financiera, lo normal es que, como hablábamos, ¿no? Que la contabilidad no refleja la verdadera gestión del negocio y muchas veces por desconocimiento no sabemos que estamos cumpliendo con algunas normas y leyes. Y una multa de ellas, a veces, para las empresas que recién están empezando, es muy difícil salir de esas multas, ¿no? Entonces, comienza a complicar la gestión del negocio. Ok. Vamos a conversar un poquito cuáles son los errores comunes en la gestión financiera. Yo he puesto aquí unos ocho y voy a entrar un poquito a conversar de cada uno de ellos para aterrizarlo en el día a día de ustedes que se enfrentan al día a día de sus negocios, porque hacer empresa no es fácil, ¿no? Y, bueno, vamos a entrar a cada uno y ya en la rueda. Si algo queda por ahí no claro, en la rueda de preguntas me lo dice. La primera es combinar las finanzas de la empresa con las finanzas personales de los dueños. Esto viene, por ejemplo, con el hecho de yo empiezo mi negocio y es lo que me pasa mucho, ¿no? Cuando yo llego a empresas pequeñas o medianas, me enseñan todos, mira, estos son los gastos que tengo, ¿no? ¿Y cuál es tu sueldo? Ah, no, no tengo sueldo. Y tú entonces recibes otros ingresos y otro lado. No, yo vivo de lo que me da la empresa. Entonces, y ahí estamos empezando que nos sinceramos cifras. Independientemente que yo, cuando empiezo una empresa, tengo una expectativa de un salario que el negocio al principio no me lo da, hay gastos mínimos que tengo que cubrir y que me los tiene que dar el negocio. Entonces, yo tengo que sincerar esas cifras. Porque si yo no puedo pagar mis gastos personales, eso también influye en la empresa. Entonces, yo muchas veces veo que de la misma caja de la empresa pagan la luz de su casa y hacen una mezcla de gastos personales y gastos de la empresa y pasan dos cosas. Que no sincero mis cifras en cuanto a cuánto necesito para saber qué es lo que tengo que cubrir. Y lo segundo es que no puedo analizar la verdadera gestión del negocio. Es decir, ¿cuáles son los ingresos del negocio y cuáles son los verdaderos gastos del negocio? Para yo proyectar y ver, ¿es rentable o no es rentable el negocio? ¿Cuál es mi expectativa del negocio? ¿Cuál es la liquidez que yo necesito? Ese es el primer punto. El segundo punto, como errores comunes en la gestión financiera, es no llevar un adecuado registro o control de los costos y gastos de la empresa. Esto, muchas veces pensamos que es un error que se dan empresas muy pequeñitas, que como son pequeñas no se llevan el control adecuado de costos y gastos, pero no. Hay empresas que son medianas de ventas, no sé, arriba de los 10, 15 millones de soles que tienen estos errores. Que no hay un manejo de control de gastos, de qué se viene, de cuáles son los verdaderos costos del producto. Porque hay que separar costos de gastos, que eso lo vamos a ver también más detallado luego. Pero los costos son aquellos que yo incurro para generar mi servicio o mi producto. ¿Ok? Y los gastos vienen a ser, o sea, van directamente relacionados al producto o al servicio. Los gastos son como los egresos de soporte principalmente, ¿no? Entonces, yo tengo que llevar un adecuado registro y control de ellos y esto es mensual. ¿Por qué? Porque si yo tengo disparado el gasto de movilidad, verlo seis meses después no me sirve. Porque ya pasé seis meses de un gasto que se disparó y que no monitoreé. Si yo lo veo al mes que se disparó, puedo tener acciones correctivas y ajustar ese gasto. ¿No? Entonces, eso es en cuanto a gastos. El tema de los costos es un poco más complejo. Porque es importante saber costear el producto y el servicio que tengo. ¿Cuáles son los costos directamente relacionados ahí? Muchas veces, el error muy, muy común es que nos incluyan todos. Entonces, las personas tengan la idea de una rentabilidad en base a unos costos cuando no los han considerado todos. Entonces, dices, yo tengo un margen del 30%. Y en verdad, como no consideran todos los costos, el margen es 20. Entonces, a veces dan descuentos o no se dan cuenta y tienen alguna línea de negocio que no está dando ganancia. ¿No? Entonces, eso es importante. El segundo error común, el tercer, perdón, error común es no contar con estados financieros de forma mensual que permita hacer un seguimiento a la gestión financiera. Los estados financieros, a veces tenemos concepto que la contabilidad sirve para declararle a su NAC los impuestos. Y el contador tiene como dos funciones importantes. Uno es cumplir con la normativa fiscal del país, ¿no? En cuanto a tributaria, a la parte tributaria, pagar los impuestos. Y la otra es mostrar las cifras de cómo van a tomar decisiones. Entonces, ¿por qué la necesito mensual? Porque luego vamos a revisar los estados financieros. Porque lo mismo, si yo veo un estado financiero cada vez que declaro la de J anual, no tiene sentido. Porque yo ya voy a ver qué pasó en un año. Yo ya no puedo. Ya las medidas correctivas son de un año. Si hay por ahí errores que corregir, no los corregí durante el año. Luego voy a mostrar por qué son tan importantes. O sea, lo que uno puede leer en un estado financiero de la empresa te muestra la salud, vamos a decir, en parte financiera de cómo está, ¿no? Entonces, es importante. No solo es importante pedírselo al contador, sino asesorarse o aprender a leerlos, ¿de acuerdo? Para que sepan qué indicadores dan. Y porque al final hay que acordarse que son la cara de la presentación a bancos o a cualquier entidad financiera. Cuando yo voy a una entidad financiera, la entidad financiera no conoce, no me conoce, no conoce qué tal es mi servicio, qué tal es mi producto, la primera cara, la primera impresión que le das es a través de tus números. Entonces, si tus números no muestran orden, si tus números no muestran rentabilidad o liquidez, estás entrando, o sea, no estás entrando con el pie derecho, digamos, a poder negociar un buen financiamiento. La otra es distanciarse de las finanzas de la empresa. ¿Qué significa esto? Esto es no monitorear. O sea, estoy tan enfocado en lograr que salga el producto, en lograr que salga el servicio, que esta parte financiera, esta parte de monitorear la parte financiera de la empresa se va dejando de lado, ¿no? Y muchas personas no saben cuál es su margen, cuál es el margen bruto de no global. Si tengo, si yo vendo polos y vendo pantalones y vendo calcetines, yo debería saber perfectamente cuánto gano en los polos, cuánto gano en los pantalones y cuánto en los calcetines. Para poder saber que ante una crisis, ¿dónde puedo ser flexible? ¿No? Entonces, pero muchas veces no se sabe. Muchas veces conversas con personas que saben y hacen un muy buen producto, dan un muy buen servicio, pero esta parte de las finanzas es una parte que se deja como de lado, ¿no? Y la verdad es que una vez que entras y ordenas esta parte, solo con orden, hay muchos indicadores que mejoran. Solo con orden. ¿Por qué? Porque te dan visibilidad. Porque no llevar finanzas es como manejar un carro a ciegas. Es exactamente lo mismo. Entonces, es importante no distanciarse de las finanzas. Lo siguiente, no realizar una valoración de las líneas de negocio. Es lo que les decía. O sea, muchas veces yo puedo ver como, ah, sí, yo mi margen bruto o mi margen operativo es 15% o es positivo. Pero yo no estoy valorizando las distintas líneas de negocio. O sea, como les digo, si hago polos o hago pantalones o hago calcetines, yo lo que tengo que hacer, ¿por qué? Porque en algún momento puede ser que una esté subvencionando a otra. Entonces, yo veo global, pero no ve si una la tengo que mejorar porque me está dando pérdida y se está llevando parte de mi utilidad. Entonces, siempre uno tiene que valorar cada línea de negocio. La siguiente es realizar una inversión en la empresa sin suficiente sustento financiero. ¿Qué significa? Muchas veces necesito capital. Viene un banco y me dice, ok, yo te presto. Pero yo no he hecho una proyección de cómo la voy a pagar. O sea, ¿cómo voy a hacer frente? Lo que me está ofreciendo, ¿voy a poderlo cumplir? O sea, ¿bajo qué parámetros estoy diciendo que sí lo puedo cumplir? Entrar a financiamiento no es fácil, ¿no? En el Perú no es fácil. Empezamos y muchas veces los costos financieros que nos dan son altísimos. Pero una vez que logramos entrar, si yo me sé manejar, yo puedo acceder e ir cambiando, volteando como la situación e ir manejando y monitoreando mi situación financiera para poder exigir mejores condiciones. El problema es, si entrar no es fácil y tú entraste y incumples, es bien complicado luego limpiar el historial crediticio. Son cinco años. Entonces, sí hay una importancia muy fuerte para poder, a la hora de yo pedir algún tipo de financiamiento, ver que lo puedo cumplir, ver que puedo hacer esa inversión para evitar caer en problemas. La otra que parece similar, que dice no analizar el financiamiento, habla de que la empresa muchas veces también viene el banco, que eso lo veo muy común, viene el banco y te ofrezco capital de trabajo a 24 meses. Eso no es capital de trabajo, porque el capital de trabajo debe ir acorde al giro del negocio. Entonces, vienen y te dicen, ok, te doy una línea de crédito a 90 días, pero sin embargo, tu ciclo de negocio es de 120 días. ¿Cómo vas a pagar? Tenemos que conocer cuál es nuestro ciclo de negocio, cuáles son nuestras condiciones financieras para poder aceptar un crédito y no incumplir, porque las tasas moratorias son muy altas. Entonces, y malogramos nuestro historial. Entonces, es importante analizar qué tipo de financiamiento necesita mi empresa para que yo lo pueda cumplir. Y la otra es no fortalecer la empresa mediante capitalización de utilidades. No hay que olvidarnos que es verdad que uno hace un negocio, obviamente a la larga también, para que te dé utilidades y eso está bien. Pero muchas veces hay empresas que llegan a pedir financiamiento con un capital social de mil soles. Entonces, es como que yo te diga, oye, mira, voy a hacer un negocio. Yo voy a poner mil, tú pon cien. O sea, tú pon cien mil y yo pongo mil. ¿Ustedes me prestarían? No tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene que ser iguales. O sea, el banco dice, ok, ¿tú quieres que yo ponga por tu negocio? Bien, pero no apueste solo mil soles. Entonces, es importante estos indicadores de la gestión financiera para poder acceder a los financiamientos. Así como estos, hay otros puntos más. Para mí los principales es que ahora vamos a conversar más adelante. es que la gestión financiera tú la llevas con algunas herramientas fundamentales que ahora las vamos a conversar. Pero es importante llevarlas porque te da la visibilidad de tu negocio. Entonces, pero muchas empresas no llevan, no analizan estado financiero, no llevan flujo de caja, no hacen análisis de ratios, no hacen un buen costeo. Entonces, van pasando, digamos, como intentando, como decía, conducir a ciegas sin chocar, ¿no? ¿Cuáles son los consejos de una gestión financiera saludable? El primero, lo que les comenté, asignarse una remuneración dentro de la planilla de la empresa. Es importante. Yo, dueño, que voy a vivir de este negocio, es importante. Obviamente, mis expectativas tienen que ir acorde al crecimiento de mi negocio para que yo pueda pagar. La siguiente es preparar una matriz de propio entendimiento donde se registren los egresos de la empresa. ¿Por qué digo de propio entendimiento? Porque a veces bajamos archivos de Excel para llenar nuestros egresos. Tiene que ser un cuadro que uno entienda, que tenga una finalidad para ti. ¿Qué información es importante para ti? ¿El número de documento? ¿La fecha? ¿El proveedor? ¿El monto? ¿Está afecto a detracción? ¿Está afecto a retención? ¿Qué información es la que yo tengo que contar? ¿Cuál es importante para mi negocio para la toma de decisiones? ¿Cuál es la fecha de pago de esa factura? ¿Qué crédito me dan? ¿Qué crédito me dan? Todo eso, ¿no? La siguiente es invertir en el orden financiero y contable de la empresa. Muchas veces yo escucho, ¿no? Si es que el contador me declaró mal o nunca me dio los estados financieros. Y claro, o sea, bueno, ¿y cuál es el trato que tienes con tu contador? Y las tarifas a veces, es una parte donde no se ve invertido, que uno paga al contador son mínimas. Y hay que entender que si ese contador cobra 500 soles o menos de 500 soles, ¿cuántos clientes tiene que tener? Y la contabilidad no es algo fácil de llevar. Nuestra contabilidad es bien engorrosa y es mucho trabajo. Yo no soy contadora, pero a través de mi trabajo he tratado de entender cuáles son los caminos que dan los contadores para una presentación de estados financieros. Y definitivamente es algo que lleva mucho trabajo. Entonces, al final los contadores, como tienen muchos clientes para poder tener un ingreso adecuado, simplemente lo que hacen es tratan de cuadrar el estado financiero y llegar a los tiempos de fecha de declaración, pero esas cifras no reflejan la verdadera situación del negocio. Y ante una auditoría, es una, podrían tener problemas porque no tienes cómo sustentar. Entonces, es importante. Tanto es importante también que también es importante ver cómo le llevo yo la información al contador, que la mayoría de las empresas lo tiene externo, porque obviamente no da, sobre todo cuando empezamos un negocio y que no tengo un contador interno. Pero por lo mismo tengo que cuidar la información que va al contador. ¿Cómo se le entrego? ¿Yo le digo realmente qué estoy pagando en mis movimientos bancarios o dejo que la adivine? ¿No? Eso es fundamental. O sea, establecer un orden, un procedimiento para poder cumplir y que él entienda la operación y la pueda hacer ver dentro de la contabilidad es importante. Entonces, esos procedimientos documentarios es importante aclararlos y ponerlos en orden, ¿no? También hay que entender, porque a veces veo que el contador no es financiero. El contador no lleva flujo de caja. Son dos funciones totalmente distintas. Y el contador no hace análisis financiero. El contador te va a armar el estado financiero en base a una contabilidad y bajo las normas contables. Quien te analiza es alguien que sepa de finanzas. Entonces, es importante también ver que o aprenden a hacerlo ustedes o buscan asesorarse por algún lado. Pero eso es importante. Luego, revisar la situación financiera de la empresa de forma periódica. ¿Qué es lo que les decía? O sea, quiero los estados financieros. Análisis de flujo de caja. Analizar mis estados financieros. ¿Estoy siendo rentable? ¿Puedo hacer inversiones? ¿No puedo hacer inversiones? Pero una vez al año es imposible. Eso tiene que ser mínimo trimestral. Mínimo. Pero más allá del trimestre es complicado, porque es como, o sea, no estás viendo realmente las cifras del negocio. El hacer un estudio financiero del proceso que conlleva cada línea de negocio. Esto es algo que pueden hacer todos en realidad. Y es esbozar primero el procedimiento, el flujo, ¿no? Del procedimiento que siga cada línea de negocio. O sea, ¿cómo empiezo? Ok, lo primero, voy a comprar el hilo. Ok, acá hay una movilidad, una movilidad. De acuerdo. Compro el hilo, acá, ¿no? Y así para luego poner todos los costos relacionados a la empresa y, perdón, a la línea de negocio y poder analizar realmente si esa línea de negocio es rentable o no. Hacer análisis de las inversiones que hay que realizar. Muchas veces me he encontrado con empresas donde, ah, si está la máquina, cómprala. Compra la máquina. No vieron si la máquina se pagaba sola. ¿Cuál es el futuro de esa inversión? O sea, desarrolla una nueva línea de negocio. Ok, hiciste todo el análisis financiero de esa línea. Entonces, muchas veces al final son como nuevos proyectos que empezamos, que gastamos el dinero y que no se llevan a cabo. Y por ahí se va yendo, al final, el retorno de dinero para el accionista, porque van perdiendo ahí su dinero. Y luego, claro, para un crecimiento y desarrollo de la empresa se requieren inyecciones de capital, ¿no? Esto es que es verdad que como accionista necesito que retorne mi dinero. Pero también hay una parte que debo reinvertir la parte propia y parte que debo buscar de terceros como entidades financieras, ¿no? Entonces, es importante siempre mantener ese equilibrio. Financieramente es verdad que lo mejor es ir a buscar plata de terceros como socio, como accionista de una empresa. El riesgo menor es en plata de terceros que en la de uno. Pero, obviamente, es nuestro negocio. Entonces, parte de la apuesta es que también invertamos parte del nuestro, ¿no? Bueno, aquí no lo dice, pero es importante, como les dije, llevar las herramientas financieras que les mencioné, que ahora vamos a revisar, que vamos a ver punto por punto. Y que entiendan un poco sobre, o sea, aunque no van a ser contadores, entiendan un poco sobre las obligaciones que tienen como empresa. Tanto en la parte de impuesto a la renta, de IGB, como también en la parte laboral, ¿ok? A veces hay mucho desconocimiento de las obligaciones que tenemos como empresa con la parte laboral. Y los riesgos que tenemos de incumplir algunas normas. Hay varios caminos, hay cosas cuando somos pequeña empresa, cómo ayudarse. Hay distintos caminos según el tamaño de la empresa. Pero sí es importante tener bastante claro con qué cosas debo cumplir yo como empresa. No solo escuchar al contador, sino empezar a investigar un poco para que no les tome de sorpresa. ¿Cuáles son las herramientas que les venía mencionando que contribuyen una adecuada gestión financiera? La primera herramienta es la plantilla de costos, la plantilla de costos y flujo de caja. Los otros dos son los estados de resultados y el estado de situación financiera. Y el cuarto, ratio financieros. Para mí, si yo llevo estos reportes, yo puedo conducir mi negocio perfectamente. Yo puedo adelantarme a prever problemas futuros. Puedo tomar decisiones de manera oportuna ante una crisis externa al negocio. También puedo ser flexible. Puedo evitar que esa crisis me impacte menos. Voy con el primer reporte, que es la plantilla de costos. Entonces, la plantilla de costos es la herramienta por la cual la empresa puede registrar fácilmente e identificar los costos relacionados a la producción del bien o servicio que oferta. ¿De acuerdo? Es importante, para mantener el orden, el control de los recursos asignados. O sea, yo tengo que saber claramente que vamos a hablar de producción, que es más complicado, ¿no? Pero igual en servicios también. ¿Qué insumos utilicé para tal producción? ¿De acuerdo? ¿Qué insumos utilicé? ¿Qué gastos adicionales, no? Porque vamos a poner el ejemplo. Yo he hablado un poquito de hacer un flujograma de procesos. Cuando vamos a analizar el costeo de una camiseta, de un polo. Entonces, ¿cómo sé si estoy costeando bien? Yo agarro y hago un flujo y digo, ¿qué? ¿Qué empiezo haciendo? Es lo que les decía, ¿no? Bueno, me muevo para ir a comprar el hilado y mandarlo a tejer. ¿Cómo lo haces? Ah, ese hilado hay una movilidad que me cobra tanto por dejarlo en la empresa que me hace el servicio de tejeduría. En la movilidad, ¿no? En la compra del hilo. La movilidad. Ok. ¿Qué más? Este, me dan el servicio de tejeduría. Ok, de acuerdo. Luego, ¿qué pasa con eso? El lavado. ¿Qué luego viene? El teñido. Y eso, cada uno tiene movilidades si es que no es en el mismo lugar. Entonces, voy haciendo un flujo de todo, apuntando paso por paso lo que yo hago para tener mi producto listo ya para la venta, ¿no? Le pongo la etiqueta, le pongo el empaque con el que va y ahí llega el producto. Hasta ahí llega mi costeo, ¿de acuerdo? Eso es para hallar el margen bruto de un producto. Entonces, ese margen bruto, este costeo que habla aquí, normalmente son las... Dice compras menos inventario final, porque cuando yo compro masivo, vamos a decir, ¿no? Yo compro un montón de... para una producción, tanto hilo o tantas... hago compras de distintos insumos, ¿qué compré y qué me queda? Las compras, lo que me queda es lo que utilicé de esos insumos, ¿de acuerdo? A eso le voy a sumar la mano de obra y todos los costos de producción. Ahí es donde en los... o sea, es claro decir, ok, ya sé qué insumos compré, ya sé qué mano de obra usé. Pero donde más falla uno es en los costos, los costos adicionales de producción, que son los indirectos. Que son estas movilidades o... a veces si yo tengo una planta, hay la luz de la planta y no la consideran, ¿no? Entonces, ¿quién paga esa luz? Obviamente, esa es una luz directamente de la planta, no de la oficina administrativa. Yo tengo que considerarla. Entonces, por eso es importante hacer este flujo de pasos. Primero escribir paso a paso para yo poder llegar a un buen costo. Este costo de producción es el que me va a decir... Si este... vamos a poner... Me sale que mi costo es 50. Ok, este producto yo lo puedo vender en 100, ¿no? Este... ¿Cuál es mi margen? Esto es algo que también veo que es común y es... El margen no se saca sobre el costo, se saca sobre el precio de venta. Porque es de lo que recibo con cuánto me quedo, no de lo que gasté. Entonces, porque a veces me dicen... Yo tengo un margen del 20%. Cuando vamos a ver más adelante el análisis... Vertical, este... Vamos a darnos cuenta que cuando yo hablo de porcentajes, siempre está relacionado a la venta, al ingreso. Entonces, muchas veces cuando a mí me dicen... No, yo tengo un margen de 20% y empezamos a revistar el costeo. Está sobre el costo ese 20%. Ese 20%, si yo lo calculo sobre el ingreso, está en un 16. No es lo mismo ganar 16 que ganar 20. Entonces, es importante tener claro esto. El margen es sobre la venta, sobre el ingreso, no sobre lo que gasté. Este es el primer paso para mí de todas las herramientas, saber realmente cuál es mi costo. Porque en base a eso voy a poner el precio. Es verdad que muchas veces el precio no es que yo puedo cobrar lo que yo quiera, pero por lo menos tengo claro cuánto gano en verdad por cada producto. Y en base a eso ya puedo elaborar cuánto puedo asumir de gastos fijos. O sea, qué estructura puedo tener y cuál es mi punto de equilibrio. Es decir, cuánto es la venta mínima que tengo que tener con un margen bruto de, no sé, del 60% o del 40%, cuánto puedo asumir de gastos fijos, ¿no? O cuánto tengo que vender para los gastos fijos. A ver. La segunda herramienta fundamental que me sirve para el día a día es el flujo de caja. Muy pocas empresas lo llevan. El flujo de caja es un informe financiero que me presenta los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado, ¿no? Entonces, a partir del flujo de caja yo puedo reconocer cuánta liquidez tiene la empresa y tomar decisiones más acertadas, ¿no? Yo puedo saber, a través del flujo de caja, qué puedo asumir con mis recursos y cuánto necesitaría conseguir de recursos de terceros. Es importante porque el flujo de caja, a diferencia que luego vamos a ver del estado de resultados, me muestra los ingresos independientemente de cuándo facturé. Es el ingreso que yo voy a tener en el momento que me ingresa el dinero versus también cuándo tengo que pagar mis gastos, ¿no? Mis egresos, independientemente de cuándo me los facturaron. Entonces, el flujo de caja va en relación a cuándo es el momento en que ingresa o sale el dinero, independientemente de cuándo se facturó. Normalmente, la estructura de un flujo de caja es que yo considere el total de ingresos. Primero, en la parte operativa, que es el flujo de caja operativo, que está el total de ingresos, como ven aquí, ¿no? Tenga las ventas en efectivo y las cobranzas y los ingresos que son al crédito. Tengo que considerar esas ventas, ¿no? Vendí hoy, pero me voy a ingresar en 90 días. Luego, el total de ingresos, que es todo lo relacionado a la operación, las compras de mercadería o de insumos, los gastos del personal, los gastos generales, o sea, luz, agua, oficina, a la sectaria, no sé, lo que tengan, y otros gastos relacionados al negocio. Y ese es mi flujo de caja operativo. Los ingresos operativos menos los gastos operativos. A este flujo de caja operativo, tengo que sumarle el flujo de caja financiero, que puede ser positivo o negativo, no lo sé, depende del momento o la semana. Lo mismo, el operativo puede ser positivo o negativo. Depende si esa semana me ingresó más cosas o menos cosas. Entonces, viene el flujo de caja financiero, y es todos los ingresos financieros. ¿Qué es? Cuando tengo préstamos, ya sea de socios o de bancos, y cuando también tengo que hacer estas amortizaciones y pago de intereses de estos créditos. ¿De acuerdo? A este también deberíamos sumarle en algún momento cuando hago el flujo de caja de inversión. ¿Qué quiere decir? Cuando compro un activo fijo o cuando vendo un activo fijo. ¿Qué puede pasar? De repente tengo un carro a nombre de la empresa y lo voy a vender porque voy a cambiar, entonces tengo que ponerlo ahí. Entonces, el flujo de caja tendría tres fuentes. El flujo de caja operativo, el flujo de caja financiero y el flujo de caja de inversión. Y este tiene que ir jalando el saldo anterior para poder ir viendo cuál es el verdadero saldo con el que cuenta cada semana. Este flujo de caja, no hay una plantilla como tal. O sea, en realidad sí debe ser operativo, financiero, inversión. Pero la forma, digamos, de los conceptos que ustedes quieren incluir va a depender de muchos. También lo mismo, cómo les es fácil verlo a ustedes. Pero para mí es la herramienta fundamental. O sea, si no, ¿cómo sabes qué vas a pagar o qué vas a cobrar? O sea, y no tiene que ser... Y a ver, hoy, porque yo he visto empresas que se sienten, ya, ¿qué hay para cobrar hoy? ¿Qué hay para pagar hoy? ¿Alcanza? No, ya, bueno, habla con este proveedor, le pago mañana. ¿Y mañana qué pasa? Y pasado, y la próxima semana, hoy sí hay. ¿Y la próxima semana? ¿Qué pasa si hoy estoy cerrando y sale? Y dice, hoy tengo 50 mil a favor. Y te olvidas de que la próxima semana debes a un proveedor 60. Entonces, como tengo 50 mil, voy a gastar en esto y esto. Pero esa factura no se consideró. Y entonces, la próxima semana llegas y tú ya no tienes saldo y tienes que pagar 60 mil. Entonces, el flujo de caja no es para ver el día a día solamente. Yo manejo el flujo de caja del día versus una proyección. Para mí lo ideal es que esa proyección tenga un horizonte de tres meses, por lo menos. O sea, tú puedes proyectar un flujo de caja anual. La verdad es que sea exacto manejar en un año es como atinarle difícil. Para mí, trimestral. Trimestral porque tú sabes que debes más o menos las... Cuando tú tienes financiamientos o tienes crédito con proveedores, crédito a clientes, están entre 90 y 120 días. Entonces, ese es el horizonte que yo tengo que manejar. Más o menos. Mi siguiente reporte, que este y el siguiente, el estado de situación financiera y el estado de resultados, juntos hacen los estados financieros de la empresa, aquellos que nos piden los bancos. Este primero, que también se llama balance general, tiene dos, tres partes. El activo, ¿de acuerdo? El pasivo y el patrimonio. Hay que entender que este estado de situación financiera hace que mi activo, que es lo que yo tengo, son mis acreencias, lo que yo tengo por cobrar, vamos a decir, lo que yo tengo por cobrar, sea igual, tiene que ser igual a lo que yo tengo por pagar, más lo que es mío, mi patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, el activo, igual pasivo, más patrimonio. ¿Qué me muestra? Muestra en detalle los activos, que es lo que posee la empresa, los pasivos, que es lo que debe la empresa, y el patrimonio, que es con lo que cuenta una empresa en un momento determinado. Esta herramienta es una foto del momento. ¿Ok? Es cómo me encuentro en el momento que hago el corte. Cómo me encuentro al 31 de diciembre de tal año. Cómo me encuentro al 31 de mayo de tal año. Es una foto y puedo comparar periodos para ver cómo he estado. ¿Qué tal mi cierre al 31 de mayo del 2024 versus el 2023? ¿Qué tal mi cierre a diciembre del 2022 versus diciembre del 2023? Entonces, son saldos. Entonces, nos permite analizar los activos, los pasivos y el patrimonio por los que cuentan la empresa. Entonces, saber cuánto y en qué he invertido. O sea, cuánto invertí y en qué invertí. ¿Cuánto dinero debo a tercero? ¿Cuánto dinero he puesto yo? ¿No? También nos permite observar la forma de cómo está estructurada la empresa. Si en algún momento requerimos más recursos o nos están aprovechando todos. O sea, ver si mi deuda está más en el largo plazo, si mi deuda está más en el corto plazo, si tengo que reestructurar porque no conversa con mi activo. ¿Por qué lo digo? El activo tiene dos partes. La parte corriente y la parte no corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué es la parte corriente? Es todo aquello que yo puedo cobrar en el periodo de un año. Todo aquello que no lo puedo realizar o no lo voy a realizar más allá de un año va en el activo no corriente. ¿Qué va en el activo corriente? Normalmente, las cuentas principales, que hay más cuentas, pero estas son las principales, son caja bancos, cuentas por cobrar, o sea, caja bancos es lo que tengo en los bancos, en las cuentas. Cuentas por cobrar, que es lo que le debo a mis clientes, el inventario que tengo de inventario, y materias primas, que puedes considerarlo como parte del inventario. En mi activo no corriente, normalmente está mi activo fijo, o sea, el inmueble, la maquinaria, los equipos, con los intangibles que tengo yo. Entonces, estos son los recursos que generan ingresos a la empresa. La parte del pasivo también tiene corriente y no corriente. ¿Qué va en el corriente? Las cuentas por pagar a mis proveedores, que son de corto plazo, si tengo tributos por pagar de corto plazo, si tengo deudas con banco de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Me dan una línea de crédito que tienen vencimientos a menos de un año, va ahí. Me dan un leasing, ahí solo va la parte que voy a pagar en el siguiente año, y lo que voy a pagar los demás años va en el largo plazo. Son todos aquellos préstamos, ya sea de accionistas o bancos, que van a ser pagados después de un año. Es importante separarlo. ¿Por qué? A nivel contable, no es que si tú todo lo pones, todo lo que des lo pones en el activo corriente, y estés incumpliendo con la ZUNAT. No. Pero, pero, a la hora de hacer análisis financiero, a la hora de presentarte a una empresa, sí. Porque los ratios los distorsionas. ¿Ok? Los distorsionas. Luego, tengo el patrimonio, que normalmente está el capital social con el que he constituido la empresa, que es con el que cuenta la empresa, más las utilidades del periodo y resultados de periodos anteriores, ¿no? Que es lo que es del dueño, vamos a decir, porque tú esas utilidades del periodo o anteriores, tú las podrías distribuir, te las podrías pagar, pero es eso, es con lo que cuenta el dueño. Y el capital es lo que has aportado tú, que es tuyo. El estado de resultados es un análisis, perdón, quería acotar algo de aquí. En el estado de situación financiera, yo voy a comparar a través de los ratios financieros, puedo hacer un análisis de la situación y puedo comparar periodos. El estado de resultados, el análisis que hacemos a través del estado de resultados es un análisis vertical, ¿de acuerdo? Que ahora lo comento. Pero en este, así como en el flujo de caja vemos la liquidez, el estado de resultados a mí me presenta qué tan rentable soy, ¿de acuerdo? Entonces, en el estado de situación o balance general que vimos anteriormente, yo puedo saber si tengo liquidez, qué tan endeudada estoy, y en el estado de resultados estoy viendo qué tan rentable soy. Simplemente este estado de resultados registra detalladamente todos los ingresos y gastos obtenidos en un periodo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia con el flujo de caja? Aquí no importa si lo recibí o lo pagué. Aquí registro los ingresos en que generé, o sea, que facturé en el periodo determinado que estoy analizando. Y los egresos que me facturaron en el periodo de análisis realizado, ¿de acuerdo? Pero independientemente de que me hayan pagado o que yo haya pagado. Esa es la diferencia con el flujo de caja. La otra diferencia es que aquí los ingresos no deben ir ni los gastos con IGB. Ya en el flujo de caja sí, sí, pero aquí no. Bueno, ¿qué veo aquí? Los ingresos, o sea, las ventas netas menos el costo de venta. Y me dan, ¿qué es lo que les decía? ¿Qué constituye el costo de venta? Lo que vimos antes sobre el costo de un producto. Las materias primas, la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación. Eso es el costo de ventas. Si yo a mi venta le resto el costo de venta, me da mi utilidad bruta, que es la que yo hablaba hace un rato cuando veíamos el costeo. Esa utilidad bruta, si yo la quiero saber en porcentaje, la mido de la utilidad bruta entre las ventas. ¿Qué porcentaje es? ¿40%? ¿Menos del 40%? Si yo tengo una utilidad menor al 40%, tengo que hacer dos cosas. O vendo mucho volumen, o debo tener una estructura administrativa de ventas muy chiquita. Porque si no, va a ser bastante difícil cubrirla con un margen por debajo del 40%. Cada negocio tiene lo suyo. No es como algo general para todos los negocios. Pero por eso le digo, hay negocios como el textil, que hace servicios y vende volumen. Su margen es mucho más bajo que el 40%, el margen bruto, pero cubre su estructura porque vende volumen. Hay negocios más tipo boutique que venden menos, pero que tienen un margen alto y que pueden cubrir una plana administrativa en relación a las ventas mayor que la que vende volumen. Luego de la utilidad bruta vienen los gastos administrativos y gastos de venta. Cuando yo a la utilidad bruta le quito estos gastos administrativos y de ventas, se llama la utilidad operativa, ¿no? Como cuál es la utilidad que tiene mi operación. A esta utilidad operativa ya se le quitan otros ingresos y egresos, ¿no? Y también los ingresos y egresos financieros si me dan la utilidad antes de impuestos. ¿Qué otros ingresos o egresos pueden haber? En el caso de ustedes, que son exportadores, el drawback va aquí, en otros ingresos. Cuando yo recupero drawback, no va en ventas ese ingreso, sino va ahí. Si yo vendo un bien de la empresa, no va en ventas, sino va ahí en esos ingresos. ¿De acuerdo? Y otros egresos son cosas muy puntuales que no están relacionadas al negocio, al giro principal. En ingresos y egresos financieros, los ingresos normalmente a veces son los intereses que generan las cuentas por saldos. También la ganancia cambiaria. Y en egresos financieros, no las amortizaciones, sino los pagos de interés. No de amortización, solo de interés. Y también la diferencia cambiaria. Esta utilidad antes de impuesto, le quito los impuestos y me da la utilidad neta del negocio. Con esta utilidad yo puedo ver qué tanto retorna en base a lo invertido, me permite ver distintos ratios. Y este análisis vertical lo digo porque se analiza, ok, cuánto es la utilidad bruta en base a las ventas, tanto por ciento. ¿Cuánto es la utilidad operativa en base a las ventas, tanto? ¿Cuánto representa los gastos administrativos en base a los ingresos de la empresa, tanto por ciento? Entonces, hay varios indicadores, ¿no? Que te permiten decir, oye, estos gastos administrativos y de ventas están elevados. Un buen indicador es que estos no representen más del 20% de la empresa. Obviamente, mientras más crece, estos gastos se diluyen porque no crecen al mismo ritmo que crecen las ventas de una empresa. En el caso del costo de ventas, sí crece porcentualmente al crecimiento de ventas. En el caso de los gastos administrativos y de ventas, no. Entonces, normalmente se van diluyendo conforme la empresa va generando más ventas. Ok. Es verdad que aquí en la parte de impuestos es importante también tener la foto con tiempo para evitar sorpresas tributarias, ¿no? Ver realmente cuál es la utilidad que vamos a generar. Estoy registrando todos los gastos reales porque al yo no registrar cuando tengo un sueldo, también genero una utilidad que no hay porque hay muchos gastos que estoy sacando para mí que no puedo pasar por la empresa. Entonces, al final termino pagando una utilidad que no debería pagar, ¿no? Entonces, es importante verlo así. Esto también me permite hacer comparaciones de periodos, ¿no? ¿Cómo voy diciembre del 2023 versus diciembre del 2022 o marzo del 2024 versus marzo del 2023? Los ratios financieros... Los ratios financieros están divididos en cuatro grupos principales, ¿de acuerdo? Si entramos a hallar cada uno, la charlaría muy larga, pero sí me interesa que se queden con esta idea que es los ratios de liquidez me permiten ver cuál es mi capacidad de pago a corto plazo. Por eso les decía que era importante separar los pasivos de corto y largo plazo, porque yo voy a decir mi activo corriente cuánto es a diferencia de lo que yo debo en el corto plazo. Y ese es un ratio. Yo puedo cubrir con lo que tengo por cobrar en el corto plazo, pero es lo que tengo que pagar en el corto plazo. Entonces, si yo en el corto plazo tengo cosas que voy a pagar de acá a más de un año, estoy distorsionando ese ratio. Por eso, esto es uno de los ejemplos que les puedo dar. Luego tengo los gastos de solvencia, que miden la capacidad de pago a largo plazo. Solvencia o endeudamiento. ¿Qué tanto estoy endeudado? ¿Puedo cubrir qué tanto estoy endeudado en base a mis ingresos? ¿Qué tanto estoy endeudado de capital de terceros versus el capital propio? Principalmente, ¿qué tanto es mi deuda versus mi inversión, la inversión que he hecho? Luego están los gastos de gestión que miden la eficiencia de cómo se usan los activos. Por ejemplo, está mi rotación de cuentas por cobrar, mi rotación de cuentas por pagar. ¿Cuál es mi rotación de inventarios? Cuando yo no tengo una buena rotación de inventarios, es un gran freno de liquidez en una empresa. Si yo no hago una buena estrategia de compra de inventarios, si yo no estoy controlando que no se me queden los inventarios, eso es dinero paralizado en el tiempo y eso quita liquidez. Entonces, con los ratios de gestión, yo puedo ver cuál es mi ciclo de negocio, puedo tomar decisiones de decir, ok, yo no estoy, mi flujo de negocio no está como cuadrado, porque yo tengo que pagar al contado, a mis proveedores, pero a mí me pagan al crédito. Entonces, me permite también ver cuál es mi necesidad de financiamiento. Y el otro grupo son los ratios de rentabilidad que se utilizan un poco trabajando con el estado financiero anterior en el estado de resultados, que es eso, cuánto estoy ganando, qué tan rentable estoy siendo. Y ese estado de resultados se puede hacer incluso separando por línea de negocio, pero eso tendría que darle a la contabilidad ingresado de esa forma y trabajar en ese procedimiento. Entonces, estos ratios se hacen a través de los dos reportes anteriores, del estado de situación o balance general y del estado de resultados. Y puedo también comparar distintos periodos. Y por último, el análisis financiero, hay que entender que hay tres tipos de análisis. El análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de ratios financieros. El análisis vertical me permite la evaluación tanto del balance general del estado de situación como del estado de resultados de una empresa, cómo viene funcionando en un periodo de tiempo determinado. O sea, cómo lo estoy mirando en un periodo de tiempo, ¿no? Permite ver cómo está estructurada financieramente la empresa. El análisis horizontal es el que me permite comparar distintos periodos de tiempo, ¿no? Para poder apreciar cuál es la variación en el tiempo de las distintas cuentas. Y el análisis de los ratios financieros son indicadores que permiten una mejor toma de decisiones, ¿no? Sobre todo para la empresa. Entonces, permite hacer planes sobre la situación actual de la empresa aprovechando los puntos fuertes que tenga, ¿no? Son indicadores que normalmente son analizados por externos a la empresa, por acreedores, inversionistas. Estos análisis son los que hacen las áreas de riesgos de los bancos. Y por eso es importante uno monitorearlos para saber cómo está y no esperar que cuando vas a un banco te lean la realidad que tú debías haber leído antes, ¿no? Y también saber cuándo estoy preparada para poder ir a conseguir un financiamiento y cuándo me falta mejorar algunos indicadores para no solo conseguirlo, sino que las condiciones en que yo consiga financiamiento sean buenas para mí y no sean con costos elevados. Porque acordarse que los costos financieros son elevados, porque para el banco yo genero riesgo. Mientras más riesgo me ve el banco, también es más alta la tasa, ¿no? Entonces, había una cosa más que voy a retroceder ya para terminar y es en este análisis del estado de resultados es donde yo puedo leer el punto de equilibrio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos gastos administrativos normalmente son fijos. Los gastos de ventas normalmente sí, porque hay que incluir mi gasto en marketing. Por ahí hay unos variables porque invierto en alguna feria o algo, pero que los puedo prever. No están, se llaman fijos porque no están directamente, no son variables, no están directamente relacionados a la venta, ¿ok? Yo más o menos sé cuánto tengo de esto. Sé si voy a tener dropback o no. Sé mis ingresos, mis egresos financieros sí son variables porque va a depender del financiamiento y de la tasa de interés, pero si yo ya tengo los créditos tomados, también puedo saber cuánta es mi obligación. Y sé cuál es mi margen aquí del costo de venta, cuánto representa el costo de venta de la venta. Entonces, se hace el análisis y decir, ok, para esta estructura que tengo, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo vender mensual para cubrir, para hacer cero la utilidad neta? Eso se llama el punto de equilibrio. Ese análisis es el análisis del punto de equilibrio y es un análisis que hay que hacer para decir, oye, tengo que vender mínimo 20 mil soles al mes, porque si no, no voy a cubrir mis gastos, no voy a cubrir mis obligaciones. Entonces, eso es importante. Y lo último es decirles que como empresas exportadoras, ustedes pueden acceder a dos beneficios, o sea, beneficios entre comillas, el beneficio del drawback y a la recuperación del IGB. El beneficio del drawback siempre y cuando tengas un insumo importado y cumplas con ciertas características, que ese es otro tema, pero si calificas para ese beneficio y también para la recuperación del IGB. Importantísimo que tengan la contabilidad ordenada. Muchas personas dejan de tener estos beneficios porque no tienen una buena contabilidad ordenada, un manejo de documentos, porque obviamente hay auditorías y hay fiscalizaciones. Entonces, si tú no tienes cómo sustentar bien esa recuperación del IGB, el drawback, no vas a acceder. Si es importante, si no lo hacen, averiguar bien y hacerlo bien. Porque si no lo hacen bien, te trae más problemas que ayudas. Entonces, el orden para mí, y es lo que siempre digo, trae dinero. Sin necesidad de crecer en ventas, muchas empresas ordenándose financieramente mejoran la última línea. ¿Qué quiere decir? Que tienen más margen neto y eso significa más dinero. Pero es importante. Es importante porque así como es importante lo comercial y salir a vender, es importante estar financieramente sanos para ganar, para que tu esfuerzo realmente se vea en la ganancia. Eso sería todo. Creo que ahora vamos con las preguntas y respuestas. Bien. Sí, gracias, Carla, por la presentación. Estuvo muy interesante el tema el día de hoy. Claro, vamos a seguir con la rueda de preguntas y respuestas. Pues, invitamos al público a que puedan colocar sus preguntas también en el chat, mientras voy leyendo algunas de las que ya han sido colocadas. La primera pregunta es por parte de Eduardo Flores y nos menciona, ¿qué pasa si tengo una empresa y a través de esta empresa me ofrecen un préstamo reactiva? ¿Me conviene con ese dinero iniciar un nuevo negocio o estaría mal? Depende de las condiciones. Si el negocio es otra cosa, distinta, entiendo que para eso no es el reactiva. El reactiva es para ese negocio al cual te están dando el dinero. Entonces, ahora, si tú me dices que dentro del negocio que tienes quieres abrir una nueva línea de negocio que sabes que te va a traer rentabilidad y que vas a tener mejores, sí, más rentabilidad, mejores condiciones y todo, pues, sí. O sea, dentro del mismo giro de la empresa, sí. Pero vamos a decir, tú recibiste reactiva por la empresa ABC y tú quieres utilizar este dinero para crear una empresa XYZ, porque si el banco se da cuenta, te va a cobrar el reactivo. No se puede. Pero si tú dentro de ABC tienes este giro y quieres implementar algo y quieres desarrollar algo para generar más negocio, sí, sí, pero analízalo bien para que el dinero esté bien invertido y que efectivamente lo que estás esperando que te regrese, no tengas problemas después para devolver ese reactivo. Correcto. Gracias, Carla. Ahí, este, quien realizó la pregunta tiene justamente esta respuesta. La siguiente pregunta es por parte de William Estela, nos menciona. Una consulta. ¿Se estudia también el punto de equilibrio y el sistema Dupont o no? Sí, claro. El sistema Dupont es, o sea, mira la eficiencia operativa, la eficiencia de los activos, que es a través del ROI, que es parte de los ratios financieros. Y el punto de equilibrio, creo que lo expliqué, también se halla a través del análisis del estado de resultados, porque ese es el esquema que usas para analizar el punto de equilibrio. Y lo del sistema Dupont tiene que ver en la parte de ratios financieros que están en la parte de rentabilidad, que es el ROI, el ROA y el ROE. De acuerdo. Gracias, Carla. A nuestros participantes que están consultando sobre las diapositivas, estas van a ser enviadas al correo electrónico. Por favor, les agradecería previamente que completen, perdón, la encuesta de satisfacción que se encuentra en la parte superior del chat. Tenemos otra consulta por parte de Jordan Garay y nos menciona, ¿usted conoce alguna herramienta o plataforma donde podamos llevar nuestra contabilidad? O quizás una plataforma donde podemos administrar nuestros documentos de mejor manera. Otras aparte de los drives que ya vienen con Gmail o Hotmail. A ver, el sistema contable en realidad no es un sistema que uno puede usar, ¿no? Es el sistema que usar el contador que lleva la contabilidad de la empresa. ¿Qué sugiero yo? Como el contador normalmente es externo, que el sistema que uses sea ustedes. Porque eso va a hacer que ustedes siempre tengan los backups de información y este backup de información cuando tú quieres... Lo que he visto mucho es que cuando el contador ya no quieres trabajar con él porque te llegaron 20 mil multas y todo y le pides que haga el traspaso a otro contador, nunca entrará en la información. Y eso es una locura para la empresa. Si es tu sistema y tú tienes la información, sí. ¿Qué sistemas hay? Mira, los más usados en el mercado es el Concard, el Starsoft. El Concard se ha vuelto complicado y muy caro porque te piden actualizaciones y es dinero tras dinero. El Starsoft está bueno y luego le puedes ir agregando módulos. Pero es un sistema que usa el contador. O sea, no termina siendo para gestión financiera, salvo que cojas algunos módulos más, ¿no? Pero no. Sí, sí. Ahora, para administrarse, cuando una empresa no está ordenada, lo peor que pueden hacer es adquirir un sistema. ¿Por qué? Porque primero hay que ordenarse, ver cuál es tu necesidad y buscar un sistema que te funcione. Una forma de ordenarse es hacer tu flujograma de procesos. Importante, aunque tu empresa sea chiquita, aunque por ahora solo sean tres. O sea, porque algún día, seguro que son tres y cada persona llena como cuatro casillas de funciones la misma persona porque así empezamos todos. Pero cuando hay entrando personas, cuando estés ocupado porque tu negocio crece, tú ya tienes tus procedimientos esbozados. ¿Que a veces hay que ajustarlos? Sí. Y en ese procedimiento, el tema documentario es fundamental. Entonces, utilizar plataformas como Dropbox, donde toda tu información esté en la nube en línea que las personas puedan compartir, incluso el contador ya jalar la información desde ahí, importante. Importante tener tus herramientas primero en Excel para que cuando vayas a buscar un sistema entiendas que buscas y no pagues por las puras porque hay muchas empresas que hacen su inversión y su esfuerzo en un sistema que nunca les iba a funcionar. Y herramientas importantes la conciliación bancaria. ¿Qué significa? Que yo baje todos mis movimientos de bancos y pueda agregar una columna donde diga el proveedor al que le pagué o el cliente, ¿no? La factura que está pagando o que yo he pagado, y ya. O sea, y si quiere la fecha de la factura. Pero eso hace que haya una contabilidad más ordenada. Eso hace que yo tenga registrado en un Excel todos mis egresos y todos mis ingresos. ¿Por qué? Porque cuando viene el contador y me dice tienes que pagar tanto de impuestos, tú le tienes que decir a ver, dame el detalle de las ventas que has declarado, dame el detalle de las compras que has declarado. Como tú lo tienes registrado en un Excel simple donde puedes poner el número de factura, la fecha de factura, tu proveedor, el monto, todo con IGB, o sea, la base más el IGB para que puedas comparar porque el contador declara sin IGB. O sea, declara sin separado, puedes decir, oye, no estás declarando todas las compras. Yo te di estas facturas y tú no las has considerado. Mi IGB es menor el que tengo que pagar. En ventas es más difícil que omitan una venta, pero igual. Siempre es bueno revisar, sobre todo cuando, no sé, la facturación no va directamente a su NAP. Entonces, son pequeños cuadros y herramientas por las que yo empezaría antes de buscar un sistema. Bien, gracias. Gracias, Carla, por esas recomendaciones. Tenemos una última consulta por parte de Melisa Castilla. Nos menciona, buenas tardes, por favor, explicar un poco más sobre el flujograma de procesos para los temas documentarios y si tuviera alguna plantilla o forma que nos pueda comparar a ti. Mira, el flujograma de los procesos, fundamentalmente, no, yo he visto que mucha gente hace los procesos en Word y escriben. Y yo creo que mucha gente ni los lee porque es muy largo y no es muy difícil o sea, la gente no lo lee. Tú tienes que buscar algo didáctico, tan simple como hacer un Excel que en un lado tenga los pasos del procedimiento y en las otras columnas tengas, por ahí luego, si no, yo le hago llegar a Estefano un modelo, pero se los explico. tengas las personas involucradas en el proceso. Vamos a empezar. Facturación. ¿Quién te da el ok para que factures un cliente? Me voy a inventar, la gerencia general. El ok, la gerencia general. ¿Quién lo factura? La asistente administrativa. Entonces va, la asistente administrativa. Luego, ¿qué pasa? Se lo envía por correo al cliente. Espera la recepción. Entonces cada columna va pasando por un flujo que te va diciendo cuál es paso a paso. Y en la otra columna sale como referencias donde tú puedes decir la periodicidad de esto es dos veces a la semana, la revisión de las cobranzas, se revisan las cuentas, a ver qué cobranzas entraron dos veces a la semana y así. Yo puedo pasarles un modelo para, con Estefani para que Estefani se los haga llegar. Es un Excel y es una hoja porque eso lo puedes tener pegado en cada puesto. Entonces tú contratas a alguien y ese alguien ya lo ve, ya ve cómo va. Y a la hora que lo estás armando te estás dando cuenta de cierre procesos, si hay algo que toma. Uy, yo al contador nunca le dije que pagué. Y claro, pues cómo vas a ver que pagué si nunca se lo dije. Él está adivinando porque no siempre lo que nos pagan es igual al monto de la factura. No hay retenciones dependiendo de la figura que tenga. Entonces, eso es. Pero sí, si se puede, Estefani, yo te mando el Excel y pues compárselo. Claro, Carla, me lo compartes y ya yo luego lo hago llevar a los participantes. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a finalizar con esta rueda de preguntas y respuestas. Estaba muy interactivo y muy interesante. Tienes muchas felicitaciones por parte de los usuarios. Ha sido una excelente ponencia. Y bueno, nada, solamente agradecerte por tu participación y disposición el día de hoy. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Y no sé si, bueno, puedas dar algunas palabras finales para el público. Sí, gracias, Estefani. Nada, agradecerles por estar ahí, por escuchar, por sus preguntas y por su interés. Encantada de haberlas resuelto y espero que les haya ayudado porque todos los que están aquí me imagino que tienen negocios y si no, trabajan para alguien que les importa que salga adelante y hacer negocios no es fácil. Entonces, lo que todos queremos es que disfrutemos y estas son herramientas importantes para eso y espero que les haya servido y que sus negocios vayan para adelante. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!